Headcanon de Comisán por TN Advertencia, los hechos relatados en este Headcanon son solo fantasía creados con el fin de entretener. Eres un estudiante de nuevo ingreso, en la preparatoria privada Itán. Estabas muy nerviosa por tu primer día. Al llegar, todos te saludaron muy amable, menos una chica de ojos oscuros y cabello negro. Era muy linda y el único asiento disponible era al lado de ella. Te dio mucha pena, ella te seguía con la mirada. Llegaste a creer que tal vez había algo de malo con tu atuendo. Cuando estabas por sentarte, una chica de cabello castaño te detuvo, te tomó del hombro y te susurró al oído. Mejor te apartas de mi camino, perra, o te mueres. Te di un poco de escalofríos, aún así la saludaste bien. Tomaste asiento, ya que la clase estaba por comenzar. Te animaste a saludar a la hermosa chica. Hola. Pero esta solo te miró mal, o eso creías. En fin, escuela de ricos. En la hora del receso, todos se le acercaron. Así que pensaste, es la popular. Con razón me ignora. No solo eso, venían personas de otros salones a buscarla. Con el paso de los días, ella seguía viéndote igual. De hecho, siempre te miraba. Notabas que un chico andaba con ella, también otra chica o eso creías. Al final de clase, solo estaban tú y Tadano, guardando sus cosas. Comi estaba afuera esperando a su amigo. No se dio cuenta que tenía el pie en la puerta y tú ibas a salir. Notaste una actitud rara en ella. Lo último que viste fue su zapato en tu cara. Te levantaste enojada y le gritaste. ¿Por qué me tratas así, Shoko? Suficiente tengo con que me mires mal. ¿Ahora quieres patearme? Comi se tiró al piso y se puso a llorar. No, no me vas a convencer con tu pinche llanto hipócrita. No, Comi. Lo siento, ella no... ¡Cara! Es una berrinchuda. Ya basta de que siempre la andes disculpando. ¿Sabes qué? Ya me voy. Tadano se quedó levantando a Comi. Tú estabas por salir del edificio. Pero Shoko te detuvo. Su mano estaba temblando y sudando, literalmente, y enseñó su libreta que llevaba escrito. Llevo días planeando darte esta carta. No quise tirar TTN. Te extendió un sobre. No olvides suscribirte para más contenido.